Se trata de unas jornadas que en esta ocasión es su versión número 12. Se realizan cada dos años y este número indica la persistencia de la reunión y su nivel de convocatoria a especialistas en los temas que abarcan. Son investigadores en arqueología y etnohistoria. Y bueno, eso también marca el sentido, digamos, integral del tratamiento de temas que hacen aquí a la historia de la ciudad de Río Cuarto. Y desde el laboratorio de arqueología y etnohistoria, ¿cuáles son algunos de los aportes o algunas de las líneas de trabajo que han estado realizando en estos años? Desde el punto de vista de la arqueología, que es mi responsabilidad, hemos trabajado en una excavación muy importante que dio fechados radiocarbónicos, realmente que presentan dilemas sobre la historia regional, pero también sobre el pasado indígena de la provincia de Córdoba. Ha sido una excavación que ha durado cuatro años y abre una problemática nueva. Y también hemos avanzado mucho en el estudio del arte rupestre, prospectando y encontrando, aumentando el número de sitios de una manera considerable, pero también avanzando hacia técnicas que permiten ver más que lo que el ojo ve en el sitio rupestre. Justamente, ¿cuáles son algunos de los resultados de este análisis del arte rupestre? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué cuestiones aparecen? En el salón, arriba, hay una muestra que considero de gran calidad. El curador ha sido Alfredo Celoria. Es un fotógrafo muy destacado de la ciudad de Rosario, específicamente del diario La Capital de Rosario. Allí se pueden ver las imágenes originales y la conversión informática que permite ver detalles que, en el caso de las pinturas, por la absorción del pigmento en la pared, no son visibles. Es decir, a la muestra la hemos llamado fantasmas del arte, porque es el arte rupestre con toda la imaginación fantástica de aquellos que las hicieron y lo que hoy los instrumentos técnicos permiten profundizar en lo visual.